Pimentario 19BM 71507 es una camioneta Chrysler Pacifica modelo 2007 color blanco posible daño en la parte baja también posible daño en el motor de la parte delantera varios estallones en la fascia tiene faros de niebla el motor aparentemente completo tiene su batería y caja de fusibles no tiene aceite de motor pasamos a ver la parte baja cartel de motor se encuentra sucio de aceite llantas están desgastadas rayones en la salpicadera en las puertas parabrisas no está dañado tiene quemacocos pasamos al interior las vestiduras son de piel la camioneta es automática cuenta con estéreo interior de la parte trasera cuenta con una pantalla en el toldo varios estallones en la fascia trasera ligeros rayones en costado y puertas del lado derecho sus llantas están desgastadas espejo completo salpicadera abollada salpicadera abollada salpicadera abollada